Veo que no me pueden escuchar, bueno, o sea, escucharme pueden, pero hablarme no me pueden hablar todavía. Ahí sí, ¿verdad? Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Perfecto. A ver, vamos a ver. Virtual. Les voy a compartir mi pantalla. Pondrán la asistencia, por favor. ¿Hoy es el día que hay que cambiar la hora? ¿Hoy es el día que hay que cambiar la hora? A ver. Vamos a ver. Cálculos básicos. Sí, en efecto. Tienen la misma hora que orgánica. ¿Por qué este día salió así? No lo entiendo. Pero bueno. Más de ejercicios usando R. Sobre cálculos de delta H. Usando polinómicas del CP. ¿Cómo les ha parecido el uso de R, chicos? No sé si es que ya lo conocían, si ya habían hecho ejercicio, si lo utilizan en otras materias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va con eso? ¿Está un poco más difícil que MATLAB? ¿Está más difícil que MATLAB? Sí, probé. Pero bueno, o sea, esto es una de las cosas que me parecen a mí súper interesantes. Porque tienen ustedes la posibilidad de poder después elegir. Es decir, me quedo con el MATLAB o me quedo con el R y veo con cuál de estos hago mis cálculos, hago mis cosas. ¿De acuerdo? Y listo. Y nunca está de más, nunca está de más conocer distintos lenguajes de programación. ¿Sí? Yo, mi experiencia es totalmente inversa. Es decir, más difícil me parece MATLAB que R. R tiene lo suyo, pero después tiene muchas, muchas, muchas posibilidades para seguir haciendo más y más cálculos. Y una de las cosas que me gusta mucho de R es que no tengo que pagar una licencia. No tengo que pagar una licencia, no tengo que pagar, no tengo que craquear nada para poder disponer del programa. Mientras que el MATLAB es un software pagado, ¿no? En el cual tienes, tienes que pagarte una licencia para que este, para que este te funcione, ¿no? Entonces, ya te digo, es bueno que lo, que lo vayas conociendo, vayas comparando los dos. Y después, pues, tú decidirás qué, qué hacer con esto. ¿Sí? Ya. A ver, entonces vamos al ejercicio que les tenía preparados, chicos. Este ejercicio de, fíjate. ¿Qué pasa si no nos da la polinómica? Imaginémonos qué sucede si no nos da la polinómica. Y lo que nos dan en el ejercicio es la, la tabla de los datos. Fíjate, la capacidad calorífica del dióxido de carbono gaseoso es función de la temperatura y en una serie de experimentos repetidos se han obtenido los siguientes valores. Entonces, ahí te da la temperatura que está expresada en los Kelvin y te da, pues, los valores que tienes del CP. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es obtener el ajuste. Obtener el ajuste es obtener la ecuación polinómica. Para lo cual, pues, vamos a utilizar el R. ¿Sí? Entonces, para esto necesitamos partir del segundo Excel que les compartí la clase anterior. Para esto debemos partir del segundo Excel que les compartí la clase anterior. ¿Sí? Y ya me paso acá el R para que ustedes lo vayan viendo. ¿Sí? A ver. Lo tienen aquí, ¿no? El ejercicio CP-CSV. Déjenme ver si lo tengo. No tengo abierto el Excel, pero... Uy, 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 ¿dónde estás? Me voy a abrir el Excel para que puedas ver los datos. Es justo el Excel que tiene los datos tabulados de la capacidad calorífica. ¿Dónde está? Aquí está mi working directorio. Ejercicio CP. Este. Y este de aquí. Ya. Un segundito que se me abre el Excel. Ya. A ver si ya está. Este computador a veces tiene su propia voluntad. Y va más rápido o va más lento. No sé. Depende del día. ¿Ves? Ya se me quedó ahí. Pero bueno, sí se ubican los datos de Excel que les pido que ya los carguen, ¿no? Esto es algo llamado datos EP2. ¿Sí? Voy a dificultar mi línea. Datos EP2. Ya la tenemos aquí. Si yo le pongo aquí un G. De los datos EP2. Les debe desplegar esto, ¿no? Que es la tablita de los datos. Que fueron migrados desde el Excel. Sí, lo tenemos, ¿verdad? Si lo tienen. Alguien que no lo tenga. Y ha puesto el G. Y que se vean los distintos datos. Supongo que sí. Bien. Entonces, ¿cómo procederíamos en el... Si no tuviéramos el R. ¿Qué harían ustedes para poder calcular los coeficientes de la ecuación? Si no tuviéramos el R. O sea, pensemos cómo haríamos esto de manera manual, llamémosle así. ¿Qué es lo que haríamos para poder encontrar los valores? ¿Alguna idea? ¿Qué podría ser usando las tablas que nos proporcionan los libros? ¿Las tablas que nos proporcionan? Sí, hay que utilizar esta tabla que está aquí, ¿no? Sí, se ve la pantalla compartida. Hay que utilizar esta tabla de aquí, ¿no? En la cual tienes las temperaturas en Kelvin y, pues, los valores del CP en estas unidades, ¿no? Joules, gramo, Kelvin. ¿Sí? Pero, ¿qué haríamos con esos datos de esta tabla? Tenemos que encontrar la ecuación polinómica. Porque los ejercicios que hemos hecho hasta la última clase nos daban la ecuación polinómica y nosotros hacíamos la integral y encontramos el delta H. ¿Sí? Pero ahora, partimos de los datos de la ecuación y qué es lo que haríamos para encontrar. ¿Qué harían ustedes? Si les pongo este ejercicio en el examen o en un ejercicio en clase, les digo, tengan los datos del CP, por favor, encuentren los valores de A, B y C de esta ecuación polinómica. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo resolverían este ejercicio? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo partirían de estos datos y cómo encontrarían la ecuación polinómica? Podría ser graficando y ahí sacando la ecuación. ¿Y pero qué graficarías, Sindel Adriana? O sea, tal vez sacar como aquí un promedio de CP1, CP2, CP3 y de ahí graficar temperatura versus CP y con eso ya sacar la ecuación. La ecuación de regresión, sí, es una muy buena idea. Entonces, ¿cómo hacemos esto aquí en el R? ¿De acuerdo? Necesitamos aumentar una columna. O sea, apartamos de que ya tenemos nuestros datos en esta forma, ¿sí? Apartamos de que ya tenemos los datos en esta forma y queremos crear una nueva columna aquí, ¿sí? Y que en esa columna se almacenen los valores promedios de estos tres valores que tenemos, los de los cuatro valores, los de los cinco valores. Entonces, para crear una nueva columna en el R, ¿sí? Se utiliza este comando que tú ves acá arriba en mi código, ¿sí? Fíjate, se coloca primero el nombre del data frame, ¿sí? Se coloca primero el nombre del data frame, el signo de dólares y en la etiqueta de la nueva columna que tú tienes, ¿sí? La etiqueta de la nueva columna que tú quieres crear, ¿sí? Se le pide que se le asigne, ¿sí? Se le pide que se le asigne y viene la palabra esta, row means. Es sacar el, el trabajar con las columnas. No, no, no columnas, row, con las filas. Con las filas de cada uno de los. De los valores que tú tienes. Entonces, le estamos diciendo, en el data frame datos cp2, cree una nueva columna que es, que le he denominado yo cpm, ¿verdad? Y en esto ejecute. Y viene esto del row means. Recuérdate que si tú quieres saber en, en, cómo funciona cada una de las funciones del R, utilizas help, ¿sí? Aquí puedes poner help, por ejemplo, y le pones row means. Y le das un enter, ¿verdad? Entonces, mira. ¿Qué es lo que te está, qué es lo que te está diciendo? Dice, para una, para una fila o para una columna, suma y encuentra la media de los, de los arreglos numéricos o en los data frames. El row means, ¿de acuerdo? Entonces, así se lo, se lo, se lo utiliza. Puedes tener call zooms para sumar columnas, row zooms para sumar columnas, call means para sacar el valor medio, ¿verdad? Y el row means, que es lo que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Aquí están los argumentos, fíjate. Aquí están los, los argumentos, ¿sí? X es el, el, el arreglo de dos dimensiones o el data frame que nosotros estamos utilizando. Es por eso que, si tú ves aquí, en mi código que te lo estoy marcando en celeste, pues, estoy diciendo, dato cp2, cree una nueva columna que le voy a llamar cpm, para decir cpmedio, ¿sí? Le puedes poner tu cualquier, cualquier nombre, asígnele y ejecutas del row means. Para ejecutar cada una de las, de las funciones del R, ya te digo, yo me guío muchísimo, no he tenido ningún curso formal de R, pero me guío mucho de qué es lo que me dice aquí la, el archivo de ayuda, ¿sí? Entonces me dice, ah, para utilizar row means, debo colocar el X, el nrm, que debe ser false, or true, veamos qué significa esto, y el dims, que dice que es igual a uno. Entonces, fíjate, X dice que es un arreglo de dos dimensiones, que contienen números, números complejos, números enteros, o valores lógicos, ¿sí? Entonces, X es el data frame, que le estoy colocando aquí. na.rm, should be missing values included, ah, es para omitir, si es que tienes, si es que tienes, valores lógicos, de, valor lógico es sí, y no, ¿sí? Y también, si es que no tienes valores en los, en las columnas, o sea, nuestro, nuestro data frame ahora está muy, muy facilito, porque, pues, no hay datos perdidos, no hay datos de NA, ¿sí? En las, en las, entonces, ¿quieres omitir esos datos de la, de la columna? O sea, si es que hay espacios vacíos, ¿quieres omitirlos? ¿sí o no? Si es que hay datos lógicos, ¿quieres omitirlos? ¿sí o no? ¿sí? Luego dice el dims, que es un valor en numérico, las cuales dimensiones están, eh, relacionadas con filas y con columnas, ¿sí? Ah, is the dimension dims, para columnas, dice, to zoom over, for row, the zoom or mean is over dimensions dim as un, y esto es para las columnas, ya, y nn es las dimensiones de la matriz, así es que tienes una matriz para sumar las columnas de la matriz, y lo interesante de los, de los, ah, de, de estos archivos de ayuda, es que siempre te traen, eh, valores, códigos de ejemplo, ¿sí? Códigos de ejemplo, y aquí, pues, es lo que he utilizado yo aquí en este código del R, miren. Estoy diciendo que en el data frame, dato cp2, creo una nueva columna, que es el cpm, le he llamado cpm, ¿sí? Ejecuto la columna row means, coloco yo el, el data frame que voy a utilizar, si no utilizo los otros arreglos, porque fíjate, esta función necesita, cuatro, tres argumentos, ¿verdad? el data frame, el arreglo numérico que tú tengas, el decirle que es esto, el verdadero o falso, o, eh, eh, las dimensiones, es que es uno para columnas, o, o dos, eh, para filas, ¿verdad? el R lo que hace es utilizar los valores que le vienen por defecto, ¿sí? Quiero utilizar los valores que le vienen, que le vienen por defecto. ¿Verdad? 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 sí, pues, verdad.com pueden, cero para ver, ya, perfecto, ya, perfecto. Entonces, fíjate, este es el código que yo he utilizado, le digo que a todos los valores de datos, se ve, los divida para tres, porque son tres los, los, los valores que tengo, ¿no? Y aquí, pues, me está sacando, pensaría que esto es el valor promedio, pero no le veo como un valor promedio apropiado este. No, si está, 45, 45, 50, 50, ah, no, no, no está bien hecho, fíjate, porque, 56, no, aquí no está bien. Ya, entonces, vamos escribiendo el código, para ver cuál es el que mejor nos, nos queda. Lo voy a poner aquí arriba en mi, en mi script, ¿sí? Entonces, primero le digo datos CP, que en el arreglo datos CP2, ¿sí? Me cree una nueva, una nueva columna, fíjate que el instante en que le puse el string, el signo de los dólares, ya me dice, a ver, con cuál es la que tú quieres trabajar, ¿sí? Y si es que colocas esta, pues, le puedo decir, a esta multiplíquela por dos, o divídemela para tres, o sáquemela, o sáquemela, el promedio de esas filas, etcétera. Pero como no tengo columna, yo le voy a decir que me creo una nueva columna, que es del CPM, ¿sí? Ya, listo, digo, aquí por favor, colóqueme, el raw means, raw means, sí, ya, raw means, entonces, veo aquí el archivo de ayuda, entonces me dice que debo primero colocar el raw means, el valor del data frame, que es datos CP2, datos CP2, perfecto, coma, el NARM, quiero yo, que me excluya los datos, si es que no tuviera, si no tuviera yo, los, los, si tuviera algún valor perdido, o algún valor que no esté en la tabla, pues no, le voy a poner, na.rm, ¿sí? Entonces, me gusta mucho el RStudio, porque cuando escribes una función, pues siempre te da los archivitos de ayuda para ir leyendo, ¿sí? Y esto le voy a poner true, ¿sí? O sea, de que, es verdadero, o sea, que me decís que tuviera yo huecos en mi, en mi, en mi data frame, en mi, en mi matriz, pues, que me los omita, ¿verdad? Y, ¿qué me faltaría? Me faltaría el dim, ¿por qué es lo que me dice? Row means dims igual a uno, pongámosle dims, 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 dice, arrogar de, as rows of columns, to zoom over, ya, tiene más uno, ¿no? Bueno, entonces, aquí pongámosle dims igual a uno, para el tema de las columnas, veamos cómo nos, cómo nos va ejecutando este código, le pido que me corra, me corrió acá abajo, y veamos cómo me quedó el dato cp2, ¿qué pasó? ¿qué hice? ya, ya, ahí estamos, repito que me corra, ya está ejecutando, y veamos datos cp2, ¿qué es lo que está haciendo esto? Déjame ver, se me creó la nueva columna, ¿verdad? Pero, no está sacando el valor medio, que es lo que yo quería, tanto, 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 creo que lo está sumando a los dólares, a 17, pero está sumando, 32.87, ¡ah! es que me está, me está sacando el promedio, de todas las columnas, del data frame, ¿caves en cuenta? Le está tomando también, incluso al 300, como si fuera parte de la, parte de la, sí, o sea, esto lo hace, coge todas las columnas, y le digo, haz de todas estas, no, entonces, lo que necesito es decirle, que solo tome las columnas, 2, 3 y 4, ¿verdad? De mi arreglo, para lo cual, se utiliza, un código, ¿sí? Que es este, que tú ves aquí, mi línea número 4, ¿sí? Que, cuando lo colocas dentro de corchetes, tú estás diciendo, a ver, de todos estos datos, CP2, ¿verdad? Solo tome los que están en la columna, como estas etiquetas, entonces, copiémosle esta parte, de este código de aquí, ¿verdad? Control copiar, que voy a poner acá, control pegar, y le voy a decir, que, cuando se abre el corchetito, ¿verdad? Que tome los datos, que son CP1, CP1, CP2, y que me tome el CP3, ahí debería estar, ¿sí? Y le pido que me haga, que me ejecute esto, listo, veamos como nos quedó, datos CP2, creo que ahí lo tenemos ya, ¿se le ven? Creo que ahí lo tenemos ya, ¿sí? Porque antes, en el ejercicio anterior, me tomó, el 300 de los grados Kelvin, como si fuera, parte de todas las columnas, pero estoy diciendo, no, no, a ver, espérate un ratito, del dato CP2, cuando le abres el corchete, en el R, le pones una coma, y este espacio es fundamental, ¿sí? Este espacio es fundamental, porque le dices, a ver, ponte pilas, porque quiero que ejecutes esta opción, solo con las columnas que están etiquetadas, CP1, CP2, CP3, ¿sí? Y bueno, el resto del código ya es conocido, y aquí ya lo tenemos, mira, ahora sí, yo creo que ya el promedio es correcto, ¿no? 39, 39, 39, 45, 50, esto ya es correcto, ¿sí? Ya lo tenemos. Bien. Ustedes dirán, profe, pero tanto relajo para no más de, para no más de hacer una, un promedio, cuando en el Excel hubiera sido muchísimo más rápido, coger, ¿verdad? el Excel y pues, sacarle el promedio, ¿no? O sea, hacer esto, ¿no? CP1, y aquí es igual prom, es el código, y le sombreas todo esto de acá, y no tienes que estar promedio, promedio, listo, 39, 87, creo que sí está bien, ¿no? Sí, 39, 87, ya está. Que también hubiera sido otra opción, ¿no? Hacer los cálculos con el, con el, con el Excel, y después de importar todo esto, hacia el, hacia el R, bueno, es un drama también eso. Ya. Entonces ya tenemos la columna de nuestros valores promedios. Entonces nos decía, en nuestra compañera, de que bueno, a ver, sería, sería interesante, pues, ya pasarle la ecuación de regresión, ¿verdad? Entonces, tenemos ya puesto aquí, fíjate, el código para el modelo, que ya lo habíamos, lo habíamos visto la, la clase anterior, ¿sí? Fíjate. Pero, ahora, agreguemosle este código del, del modelo, ¿sí? En, esta consideración, de que tome los datos, que están en determinadas columnas, de nuestro arreglo, de nuestro arreglo, de nuestro data frame. Entonces, mira, lo estoy colocando acá arriba, ¿no? En mi línea 4 de mi, de mi, de mi consola, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo? Al del modelo 1, utilizo una, una fórmula, una fórmula lineal, ¿verdad? En lo cual, es el CP, una polinómica de T, le voy a pedir que me haga el grado 2, que es lo que me pide el problema, ¿no? Acá, el grado 2, ya, pues, perfecto. Pero le estoy diciendo, de que tome los datos, de los datos CP2, ¿sí? De que tome los datos, de los datos CP2, y voy a utilizar, esta idea, de colocar el corchete, al lado del data frame, le coloco el corchete, al lado del data frame, y le digo, ¿cuáles son las variables, que quiero que me tome? En este caso, sería la T, de la temperatura, y le pido que utilice el CPM, que fue el que calcule, con la línea del código anterior, ¿no? Y borro lo que no me hace falta, y ya está. Y ya con esto, yo podría tener un modelo. ¿Sí? El modelo 1, fórmula del CP polinómico, correcto, y utilice el T y el CPM, y le pido que me corra. Hmm. Ah, dice, fíjate que el objeto CP, no va a ser, ah, entonces aquí le debo poner, eh, ya, la variable CPM, la variable CPM, que es la que tiene, la tablita, aquí, CPM, es un polinómico de T, ahí creo que sí lo voy a encontrar, ya está. y con esto nosotros tendríamos que hacer el Summary del Model, Summary del Model 1, ya lo tenemos, ¿no? aquí están, fíjate los, 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 los coeficientes, me dice que, es 1, sí, mira, el R cuadrado es 1, y aquí tengo los coeficientes, entonces tengo, ah, 25.44, porque está por 10 a la 1, ¿no? 25.47, que es lo que me da la respuesta, aquí tengo 4 al 37 por 10 a la menos 2, 4 al 37 por 10 a la menos 2 de la T, y 1.439 por 10 a la menos 5, 1.44 por 10 a la menos 5 de cuadrado, y ya con eso tenemos, tenemos listo, tenemos listo la ecuación de la división, y todo lo hemos manejado con, dentro de los, de los data frames que tiene el R, ¿no? Entonces, lo que hice, igual con ustedes, ¿verdad? En la, en la anterior, es copiarles, el código, en el, en el Excel, para que lo, para que lo tengan, ¿no? En el, creo en el Excel, en el, aquí en el PowerPoint, para que vean cómo se resuelve, ¿no? Como después les voy a pasar las diapositivas, veamos, ¿cómo lo hacemos? A ver, esto lo puedo poder, ah, sí, esto lo puedo poner aquí, ah, ya sé lo que voy a hacer, voy a duplicarles el ejercicio, voy a duplicarles el ejercicio, ¿ya? Y aquí les pongo la solución, ¿sí? Y aquí les pongo la solución, para que ustedes tengan el código del R, que está aquí, perfecto, fíjese, con tres, con tres, con tres, con tres líneas de código, ya se, ya se supera este ejercicio, sin ningún problema, ¿alguna pregunta de esto, chicos? ¿le salió o no le salió? ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿alguna duda? ¿alguna? Ah, model 1, aquí me falta el, este código, que le puse el summary del model, que le puse por aquí, este de aquí, summary model, que le voy a poner por acá, perfecto, summary model 1, esto se los copió también, en la hoja de PowerPoint, ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿de cómo manejar los, los data frames? ¿de cómo hacer el modelo? si no, tal vez, ¿le salió? ¿alguna duda? Inge, tal vez, puede ponerle, un ratito otra vez, en el R, por favor, sí, claro, ahí lo tienes, ¿alguna duda? perdón, perdón, Inge, esa parte no la entendí, ya cuando le hace correr, ¿dónde ve la respuesta, en toda parte que está en negro? ¿aquí en el summary model? Sí, exactamente, aquí están las respuestas, fíjate, aquí están las respuestas, el, el, el intercept es del término independiente, entonces, fíjate, te pone 2.54 por 10 a la 1, que sería 25.44, que es la, que es la respuesta, fíjate, 25.47, pone aquí el gráfico, pero bueno, luego le ves, fíjate, dice que estás haciendo un arreglo polinomial de grado 2, sí, y el coeficiente del grado 1, es 4.37 por 10 a la menos 2, y aquí tiene, 4.37 por 10 a la menos 2, T, y te está diciendo que, en tu arreglo polinomial de grado 2, el coeficiente del grado 2, por eso te pone aquí este número 2, es 1.439 por 10 a la 5, si tú le ves aquí más abajo, ¿verdad? Tienes el múltiple R squared, que es el R cuadrado, ¿verdad? O el ajustado R cuadrado, y tienes pues, 1, o sea, es un ajuste casi perfecto, lo que, lo que tenemos. Y es ahí donde le ves. No me coinciden los valores, tengo otros, no sé por qué realmente. Taya, para verle, encantado. Levantame la mano, Nicolás Francisco, y le compárteme la pantalla, y le vemos a ver qué, qué, qué está de más ahí, o qué pasó en tu código, vamos a ver. Convertir en moderador, también, ya. A ver, compárteme la pantalla, por favor. y el modelo, ¿qué modelo le corriste? ¿El modelo 1? ¿Cómo te quedó la tabla? Déjame ver la tabla, por favor, del dato cp2, para ver cómo te quedó la tabla. ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes un cpm? Ah, veo que tengo repetido dos cpm. Y el uno se llama cpm, y el otro se llama cmp. Ah, no, pero en este caso yo estoy, ah, sería con el cmp. Cmp, ¿no? Veo que tienes creadas dos columnas. Ah, si quieres hazle las correcciones y veamos cómo te quedan. ¿Con cuál columna te quedas del promedio? Porque el cpm y el cmp que tú tienes es diferente. ¿Por qué tienes diferentes valores en ahí? Sí, sí me escucha. Ahí se cortó un poco. Sí, sí, se cortó un poquito. A ver, cuéntame. Habíamos hecho la otra, y esta es la que hacía. No sé por qué no se eliminó. Ya. Pero ahorita ya modificándole este debería salir, creo. Exacto, ¿puedo poner el summary del model para ver? Sí, ahí están los valores. Sí están, ¿no? Sí. Ajá. Ya, perfecto. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que no haya salido? Ya está. Perfecto. Entonces, con esto ya le damos respuesta a este ejercicio, y les he puesto aquí la, la, la respuesta. Ah, pero copiamos los coeficientes que da el R. Esa raíz del model, aquí está. es este coeficiente de aquí, que voy a poner acá, ¿no es cierto? Que sería A, PZ. Sería Cp, es igual a este coeficiente, más, este coeficiente de aquí multiplicado por T, este coeficiente de aquí multiplicado por T, y más, este coeficiente de acá, control y copiar, pegar, multiplicado por T, o cuadrado, ya, ahí lo tienes. Y esa sería la, la respuesta del ejercicio, utilizando, utilizando R. Lo tengo ahí, lo pongamos en el rojito, listo. Con, ya está. No hay más dudas, no hay más preguntas, pues, guardamos esto, y continuamos con otro ejercicio, aquí lo tenemos, fíjate. Dice, la conversión de desechos sólidos, para realizar en incineradores, siguiendo un método aceptable, desde el punto de vista ambiental, sin embargo, los gases de escape calientes, a menudo, tienen que enfriarse, o diluirse con aire. Un estudio de factibilidad económica, indica que los desechos municipales sólidos, pueden quemarse para producir un gas, con la siguiente composición, y esto está en base seca, 9%, 9,2% de CO2, 1.5% de monóxido, 7.3% de oxígeno, 82% de nitrógeno. Dice, ¿cuál es la entalpía, cuál es la diferencia de entalpía, para este gas, por libra mol, entre la parte superior, entre la parte inferior, y la parte superior de la chimenea, si la temperatura, en la parte inferior, es de 550 Fahrenheit. Buenos días, Inge, disculpe, no sé si solo soy yo, pero no se está compartiendo la pantalla, no se me asoma desde antes mismo, todo negro. Ah, sí, 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 tienes toda la razón, no, no estoy compartiendo la pantalla, perdón. Eso, ahí sí. Ahí está, listo. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, Inge, ya se ve. Ya. Muchas gracias. Entonces, ahí tenemos la tablita de los gases, que forman este gas de chimenea, dice, ¿cuál es la diferencia de entalpía, para este gas, por libra mol, entre la parte inferior, y la superior, de la chimenea, si la temperatura, en la parte inferior, es de 550 Fahrenheit, y la de la parte superior, es de 200 Fahrenheit. Ignore el valor de agua, en el gas. Puede ignorar también, los efectos energéticos, que resulten del mezclado, de los componentes gaseosos. ¿Sí? A ver, entonces, veamos qué es lo que nos pide, el problemita este, ¿no? Bueno, es una prueba, probamos una volumita azul, imaginemos que aquí tengo yo mi chimenea, voy a hacer así, mi chimenea por aquí, me dice que la parte inferior de la chimenea, tiene, 550 grados Fahrenheit, y en la parte superior, tiene 200 grados Fahrenheit. ¿Verdad? Ah, dice que por la parte inferior de la chimenea, entra esta mezcla gaseosa, que está acá, y sale por acá arriba, ¿no? ¡Bum! Listo. Dice, ¿cuál es la diferencia de entalpía, para este gas? ¿Cuál es el delta H? ¿Cuál es la diferencia de entalpía, para este gas? ¿Cuál es el delta H? ¿Qué sufre? ¿Cuál es la mezcla gaseosa? ¿Ya? Dice que ignore el agua, y ignorar los efectos energéticos. Ya, entonces, partimos de la definición, de que el delta H, por definición, es igual, a la integral, entre la temperatura 1, y la temperatura 2. Ya. Aquí, tenemos una mezcla gaseosa, por tanto, tenemos que calcular el CP medio. El CP medio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se calculaba el CP medio? ¿Qué, qué teníamos que hacer, para calcular el CP medio? Está aquí, en esta diapositiva, que les había puesto antes, ¿no? Para calcular el CP, de una mezcla gaseosa, necesitas tener la fracción molar, del componente, por el CP, de cada uno de los componentes. Bien, entonces, voy a mi problema, que está acá, y, pues, aquí es lo que me dice, ¿no? Aquí está la composición molar, esto de aquí sería XI. Esto de aquí sería XI. ¿Sí? Entonces, tendría que buscar yo, las recorreciones polinómicas, jugámosle aquí, CP medio, por DT. van a inmediato de respuesta, pero, pero, ¿qué quiero hacer? Es decir, son los cálculos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Encontrarlos, las recorreciones polinómicas, del CP, de cada uno de estos gases, tratemos de ver, si encontramos en estas mismas unidades, y tendría que ejecutar, esta, esto de aquí, ¿no? O sea, es decir, la sumatoria de la fracción molar, multiplicada por el CP, de cada uno de los, de los componentes. Listo. Entonces, busquémonos, las tablitas del CP. Busquémonos las tablitas del CP, para poder hacer, estos cálculos. ¿Dónde tengo mis tablitas del CP? Cálculos básicos todos. ¿Dónde están mis libros? En básicos uno, creo que tengo mis libros, sí, aquí está. ¿Qué utilizamos? Fender, a ver, ¿dónde están las ecuaciones? Fender, aprende, acá lo que está. Una de ecuaciones del CP. Aquí ya te digo, puedes utilizar, yo utilizo Felder, porque es lo que tengo aquí a la mano, ¿no? Pero si tú tienes otras tablas del CP, de las polinómicas, puedes utilizarlo sin problema, ¿no? Apéndice A, oh, no, aquí no hay datos del CP, no, aquí no hay datos. Apéndice B, entonces, vamos a ver, Felder, ah, sí, aquí está. Aquí están los datos del señor Felder. Ah, tengo que buscar las ecuaciones polinómicas. Aquí está CP. Sí, aquí están los CPs. Pero, ¿qué unidades tiene? Estos, estas del CP, tiene kilojoules por mol. Que hubieran BTU, porque, déjeme ver, el problema me está diciendo que las debo buscar en BTU, me parece, ¿no? Sí, la diferencia de entalpía, bueno, una cosa que está en grados Fahrenheit y libras mol. Sí, este es el CP, pero están en otras unidades. No, algo de día, está en grados Kelvin, esto. Creo que la tabla del Sengen les da en libras mol, los CPs, chicos, tienen ustedes la tabla del Sengen que les han dado en termodinámica 1. Sí, pero ahorita le pasé el chat. A ver, vamos a ver, gracias. Las voy a guardar de una vez. Ah, sí, correcto, aquí está. Ah, claro, y esto está mucho mejor. Ah, que es esta tabla que el compañero nos pasa, ¿no? Entonces, saquemos los coeficientes. Bueno, está en grados Rankine, es más fácil, es más fácil transformar el Rankine en Fahrenheit. Vale, entonces, permíteme poner esto acá y tratemos de utilizar el R para poder hacer estos cálculos. Sí, me parece que ya los tenía por aquí, déjame ver. Déjame ver el gráfico. Sí, aquí los tengo. Vale, entonces, les voy a, les voy a enseñar en el R, chicos, a utilizar listas. Ya les, ya les he dado una pequeña introducción a cómo utilizar el DataFrames. Ahora, vamos a utilizar lo que son listas, ¿sí? Listas de datos. Ya, entonces, como ustedes ven aquí, tengo ya asignados los, o sea, una variable, CP para el monóxido, CP para el oxígeno, CP para el nitrógeno, CP para el CO2, que son los mismos gases que tengo acá, CO2, monóxido, oxígeno y nitrógeno. CO2, monóxido, oxígeno y nitrógeno, si quieren, pongámoslo en el mismo, en el mismo, control X, pegar, monóxido, oxígeno y nitrógeno, exactamente. Entonces, este es el nombre de mi variable, CP para el CO2, y le digo, asigne. El instante en que tú le dices asigne, y le pones la C minúscula, y le abres el paréntesis, y dices, voy a asignarle una serie de datos, voy a crear una lista de datos ahí, y estos datos que ustedes ven aquí en color rojo deben corresponder, voy a ver la captura de pantalla que me mandó el compañero, que ya no les puedo, sí, exacto, entonces, para el CO2 vamos a buscar, ah, sí, debo cambiar los valores, CO2 me dice que es 5 puntos del coeficiente ano, o sea, voy a poner, voy a poner aquí en mis listas, el coeficiente, entonces, voy a utilizar la tabla que nos puso el compañero en la, en el aula virtual, ¿no? Entonces, dice que el coeficiente A es 5.316, le cambio, vamos a ver, esto es 5.316 del coeficiente A, el coeficiente B me dice que es 0.719361, 0.1, carbon bióxido, 79361, 79361, exponente a la menos 2, el coeficiente B, el coeficiente C, es, menos 25.81, menos 0.2581, exponente a la menos 5, exponente a la menos 5, acá tengo el coeficiente B del carbon dióxido, es 0.3059, 0.3059, exponente a la menos 9, ¿ves? Entonces, vas creando listas con cada uno de los, de los coeficientes que tú tengas en tu, en tu cuadro del, 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 de los EPs, ¿sí? Ah, una cosa importante en esto de las listas, chicos, es que, deben todas las listas, lo ideal es que tengan la misma cantidad de elementos para poder hacer esto, esas sumas productos de las listas, ¿de acuerdo? Entonces, y por eso parto de la tabla que me pone el Kevin Leonardo aquí en la, en la, en el chat de la aula virtual, ¿sí? Vamos a ver el CP del monóxido, ¿dónde estás monóxido? Aquí en la tablita, le hago grande, 6.726, 6.726, 6.726, para separar los valores, les pones una coma entre ellos, ¿no? Para separar los valores, les pones una coma entre ellos, de 0.02222, 0.02222, exponente, a la menos 2, a la menos 2, le pones una comita, viene el siguiente valor, es 0.03960, 0.03960, exponente, a la menos 5, e a la menos 5, y el último valor del monóxido, es, menos 0.091, 9100, y a la menos 9, perfecto, ya, se pide el oxígeno, ¿dónde está el oxígeno? Aquí está, primero, 6.085, 6.085, el coeficiente B del oxígeno, es 0.02017, 0.02017, exponente, a la menos 2, el otro es menos, menos 0.05275, exponente, a la menos 5, y el último coeficiente, es 0.053, 72, a la menos 9, listo, y del nitrógeno, ¿dónde está el nitrógeno? Ah, es el primerito de la tabla, ¿de qué libro es esta tabla, Kevin? ¿Del Sengel? Sí, del Sengel, perfecto, buen libro es del Sengel, la verdad, a mí me gusta bastante, a ver, vamos a ver, 6.903, 6.903, esto es menos, 0.02085, a la menos 2, el siguiente, el siguiente, el siguiente, 0.059, 57, a la menos 5, y el último es, menos 0.1176, a la menos 9, listo, entonces, hemos creado las listas, como tal, hemos creado las listas, ¿sí? de cada uno de los CPs, le voy a pedir que me ejecute estas cuatro líneas, el R, para que se carguen, ¿no es cierto? y ya están cargadas, luego, lo que tenemos que hacer, es calcular el CP final, el CP final, proviene de decirle, mira, coge el CP de tal gas, y multiplíquenle por la fracción molar, y así, veamos si es que estos coeficientes, son los correctos, dice, CO2 por el 9%, CO2 por el 0.92, vale, luego, el monóxido por el 1.5, monóxido, aquí está, el 1.5, perfecto, el oxígeno por el 7.3, oxígeno 7.3%, y el nitrógeno por el 82%, listo, entonces, fíjate, se le escribe la línea, CP final, CP de nitrógeno por este valor, CP de oxígeno por este valor, CP de tanto, 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 repito que me ejecute, y está, y está ejecutado el, el, el valor, bien, entonces, más que nada, visualmente, sí, tú le puedes asignar valores, a las etiquetas de las columnas, que tiene tu, tu arreglo en forma de lista, ¿sí? Así como podríamos ponerles nombres a las columnas, a los data frames, fíjate, utilizas la palabra names, aquí en mi línea número 29, de 29 de mi código, y dices, names de CP final, ¿qué nombres tienen esas, esos números de tu CP final, ¿verdad? Entonces, el primer coeficiente, de acuerdo a la tabla, es a la cero, ¿sí? El segundo es a la uno, como tú ves ahí, el siguiente es al cuadrado, y el siguiente es al cubo, pero, ah, pongámosles con la T mayúsculado, para ser, para ser formales, con el libro de Sengel, este, el segundo, este cuadrado, y el último, este cubo, ¿sí? Mira, entonces, el instante en que le pides al R, que te ejecute esta línea, names, ¿sí? Aquí le pones del arreglo, que tú quieres darle los nombres, ¿no? CP final, CP final, lo que lo ejecutas, ya lo tienes, ¿sí? Y ejecutas la línea 30, y mira, ahí tienes ya el, tienes ya, los valores ya de la, de la ecuación, de la ecuación, ya de la mezcla de tus, de la mezcla de tus gases, ¿vale? Entonces, ya está, pues de ahí, se transforma en algo súper sencillo, ¿por qué? Porque hay que crear la función, ¿sí? Hay que crear la función, el llamado, ¿cómo le cp de mezcla? Para cambiarlo un poco, cp de mezcla, en la, en la, en cp de mezcla, ¿sí? Le digo, es una función de T, pero le voy a poner T mayúscula, para ser, para ser, fiel a los, a los datos que vienen del Sángel, y aquí voy poniendo los coeficientes, el primer coeficiente es este, o sea, un copy paste, copiar, y le pongo aquí, pegar, y, más, el coeficiente, de T a la 1, es este de acá, copio, y le pego aquí, pero le multiplico por T, porque estoy diciendo que esa es mi función, el coeficiente de T cuadrado es este, copiar, sería más, ¿no es cierto? Más, pego esto, y le digo que esto es por T cuadrado, y el último es menos, ¿verdad? es la 11 que termina siendo este, fíjate, control, copiar, y le digo, esto es menos, y le pego mi valor aquí, pegar, y perdón, se me repite el signo, y esto es por T al cubo, y listo, esto ya les enseñé hace un par de clases, de cómo se definen las funciones, ¿no? CPD mezcla es una función de la T, le ejecuto, y le asigno, mira, está asignado, y luego, ya le pido que me haga el, la integral, aquí debería cambiar el nombre, aquí sería CPD mezcla, CPD mezcla, digo que el límite inferior, ah, pero debo cambiar los límites, debo cambiar los límites, porque según la tabla del Sengel, déjame ver, la tabla del Sengel, la temperatura está en grados Rankine, ¿se acuerda cómo transformar del grado Fahrenheit a grado Rankine? Sumarle a 460, sumarle a 460, entonces, 550, más 460, igual, esto es 1010, límite inferior es 1010 Rankine, 1010 Rankine, y el otro es 460, más 200, 660, 660, y ya lo tenemos, ejecuto esta línea, y ahí está el valor de mi, de mi, de mi, integral, y me sale menos, 2590.644, 2590.644, y esto, ¿en qué unidades está? déjame ver el Sengel, el Sengel está en BTU por Libramol, grado Rankine, ¿no? BTU por Libramol, sería, ¿verdad? Y ya lo tengo resuelto, ah, bueno, esto es el valor que sale del libro, quitémoslo de este valor de aquí, ya, a ver, ¿qué sale? ay, perdón, punto Z, 2616, según el libro, y nosotros sacamos 2590.6, ¿no? Esto puedes echarle la culpa a los, a los, a los decimales, que se dio de la, se utilizan, ¿qué valores de CP utilizarían? Pues no, no se conoce, pero está dentro de la magnitud, ¿no? de 2590 a 2616 que dice libro, pues está, está ahí el, está ahí la, bueno, para no perderlo, dejamos poniéndolo acá, y les voy a copiar aquí en el PowerPoint, el código que utilicé, que es todo esto de aquí, ¿no? Definir listas, esto es trabajo con listas, una cosa es esto, ¿verdad? Una cosa son los data frames, en el R, y otra cosa son las listas, y les voy a dejar aquí, en el Excel, en el Excel, en el, en el PowerPoint, como hago prácticamente, en una sola, en una sola parte de esto, uh, se le va muy chiquito, así, no, no se quiere hacer muy chiquito, ah, ya sé lo que voy a hacer, Ya sé lo que voy a hacer. Voy a duplicar esta diapositiva. Duplicate. Listo. Entonces, en esta primera está el texto del problema. Con la respuesta del libro. Y aquí es un espacio que se hace para explicarles a ustedes esto del delta H. Ah, lo que puedo hacer es ponerle esta formulita de aquí. Control copiar. Para que les quede bonita la diapositiva. Esto le pongo acá. Control pegar. Sí, correcto. Más pequeñito, que esto sí me deja. Esto es como para explicarlo, ¿cierto? Para la siguiente clase. La siguiente promoción. Y esto de aquí. Control copiar. Y lo pongo por acá. Control pegar. Bien. Y esto está aquí. Correcto. Ya. Aquí lo pongo este libro. Más un espacio para escribir. Y me paso acá, donde ya tengo el código del R. Y tranquilamente puedo hacer más pequeño este texto. Sí. Todavía no me entra. Más pequeño. Listo. Listo. Les pongo aquí los prompts para que se acuerden que es código del R esto. Y me copio la respuesta que me dio el R. Está aquí. Y aquí lo hacemos bonito. Algo que diga. Lenta H es igual a esto. Las enidades de C3 es BTU por Libramol. Ya. BTU por Libramol. Ya. Pero no oliva con mayúsculas, por favor. Y en rojo. Eso. Y acá. Correcto. Vamos a ir un poquito más grande. Para darle realce. Y ya lo tenemos. Y ya. Y ya está la clase. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no le salió? ¿Pero se puede regresar un rato al R? Sí. A la R. Ahí está. Sí. Profe. ¿Cómo le cambiamos las temperaturas? ¿Cómo le cambiamos las temperaturas? ¿A qué te refieres? Más 460. Fahrenheit más 460 te dan en Rankine. O sea. Sí. Pero en el R. ¿Le hicimos ese paso o no? No. Ya escribimos directamente el límite inferior y el límite superior de la integración. Ah, ok. Más dudas, más preguntas. ¿Alguien que tenga alguna inquietud? Ya, entonces, hemos hablado de data frames, hemos hablado de modelos de regresión, hemos hablado de uso de listas, hemos hablado de gráficos, incluso hicimos el ggplot la vez anterior. A ver si tengo más ejercicios, yo creo que sí, grabemos esta presentación. Veamos si tengo algún otro ejercicio por aquí. Ya, esto quedó súper bien así. Sí, qué chévere. Ya, con códigos de R para dar respuesta a los problemas. Ya, aquí está, mira. Calcular el valor necesario para calentar 200 kilos de óxido nitroso de 20 grados centígrados a 150 grados centígrados en un recipiente a volumen constante. La capacidad que lo edifica a volumen constante. Este, este, me parece que este problema ya hicimos con ustedes, ¿no? Creo que sí, de los primeros que hicimos cuando les enseñé a hacer la, 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 la integración, sí, este ya hicimos. Este ya está hecho, este también de la corriente de nitrógeno, también ya hicimos que es otra integración, ya está hecho, sí, aquí está el cálculo, aquí está este ejercicio que hicimos antes y aquí está el todo, ah, aquí están las otras clases de R, perfecto. Lo que tengo que hacer es darle la, darle la vuelta, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos, creo que ya hemos hecho todos los, todos los ejercicios, ¿verdad? Sí, lo que tengo que hacer, esto es calcular el delta H utilizando CP en, este de Gigi Plot incluso, sí, que les puse el código ahí. Ah, no, ya está todo. Lo que debería hacer es cambiar de posición estos dos ejercicios, porque estas solo son integrales, fíjate. Este ya es más complejo, este ya tiene el modelo, sí, entonces estos dos aquí les van a cambiar de sitio. Este no, este aquí está. Ya, ya, antes de hacer esto, sí, antes de hacer esto deberían venir los, estos ejercicios acabados, perfecto. Es este de aquí y es este de acá. Bien. Descambio de posición, les pongo aquí. Entonces, desde este ejercicio, este ejercicio, este, este, que es este, ya, y el más completo que es el que hicimos el otro día, y aquí está todo el código de R que les enseñé. Y ya lo tenemos. Bien. Ah, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo calcular el delta H utilizando las polinómicas y haciendo la integración. Yo creo que es muy sencillo, creo que es muy sencillo. Lo que ha habido de nuevo aquí es el uso del R, sí, en lugar del MATLAB. Estamos utilizando R y aquí está el código, ¿no? Si quieren, les puedo, les podría pasar este script de R. No, yo creo que este no, porque, ya, para que por lo menos se den el tiempo de ir escribiendo. Sí, y hemos visto ciertas funciones del R. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? Yo lo veo, yo lo veo súper sencillo, yo lo veo súper sencillo, pensaría de que ustedes también lo, tiene la misma, la misma percepción que tengo yo. No es, no es difícil esto. No es difícil ir R, por lo que te decía al inicio de clase, es una buena opción. Bueno, es libre de descarga e instalación, no tienes que hacer ningún crack ni nada de eso. O, ¿cómo hacen funcionar el MATLAB en su computadora, chicos? ¿Tienen comprado la licencia? ¿Utilizan la licencia de la universidad? Si es que tenemos, yo no lo sé. O le craquearon y se buscaron un crack y le pusieron ahí. ¿Cómo les funciona el MATLAB en su computadora? Ah, no, no tenemos licencia, pero sí hay videos para craquearle súper fácil. Ya, o sea, hay videos para craquear el MATLAB súper sencillo. Sí, bueno. Ok. Ya, entonces ya les digo, yo, a mí me gusta el R porque es, o sea, tiene más capacidad de cálculo que el MATLAB y no hay que pagar. No hay que pagar y no estás rompiendo ninguna norma ética de estar craqueando programas, ¿no? Si no, ya pues lo puedes utilizar. Creo que ya lo tenemos, ¿no? No sé si tienen alguna duda o pregunta. Creo que no. Pues ya está, muchachos. Entonces, les dejo. Cuánto estamos? Sí, ya. Una hora veinte de clase estamos ya. Está bien. Si no hay dudas, espero que les haya servido. Mira, el R me parece una herramienta súper chévere, que es muy, muy, muy potente. Y otra cosa que es muy chévere es que te da capacidades de programación por el lenguaje y tanta cosa, ¿no? Mira. Ya está. Les deseo una buena tarde, un buen día, chicos. Que pasen muy bien. Si no hay dudas, nos vemos el día de mañana, viernes a las seis de la tarde. En el PAE. Que les vaya bien, ¿no? Adiós. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Adiós, adiós.